este vídeo está patrocinado por ruskases esto es una página de aperturas de cajas de rast tiene una gran variedad de cajas para abrir además de un montón de métodos de depósito con el código tore 1005 tendréis una caja gratuita además de una caja gratis cada semana os dejaré el link en la descripción así que muchas gracias ruskases por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo ve un mini volando muy bajo buscando objetivos de raídeo no me está gustando que no vengan ahora que vengan dentro de una hora estáis creciendo por nada no no sé no hay metal para hacerla mini volando muy bajo mini volando muy bajo perdón los compos y dolor no lo habéis traído ya los compos sí que queda carbón tiene las escaleras torres las tienes en el cajón de arriba a la derecha vale no tengo piedra brother está mejorando los honey tienes piedra abrenos eso mientras es que los armarios si los de ese solo vale si puedo salir compañero yo te abro lo que tú quieras quieres que te abra algo más espérate bueno ponle ahí un cuadrado de esos de hormigón quítate salta 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 a ver espérate sincronicémonos una dos salta ahí está espérate le voy a poner ya esta puerta si con que la ponga aquí bro ahora mismo has puesto la de arriba toma toma y los codes no es para codes muy mal compañero muy mal a ver pero yo le he dicho pongo dos cerraduras por ahora no no ya está ya está de aquí hay vale 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 compañero oye voy a reciclar voy a reciclar un par de compos pues vamos contigo vamos a la gasolinera venid que necesito prender ese horno y unas cosicas limpiar bien eh eh oh uh 20 hq y ahora veas sacando la tarjeta y cazuz también eh limpiar bien porque claro si es que es buenísimo el sitio tarjeta verde no me habia dado cuenta yo de la rama compañero las mejores zonas el cuerpo es ese y mi otro vigilar que esos tiros van a hacer que venga la pena alguien está arriba hostia me encontré un cuchillo combate 9 y 5 en el suelo notas por 110 3 notas 4 notas oh uh vámonos por 110 pues nos vamos ya están pasando eh vámonos por atrás vámonos por atrás le dan media vuelta no a ver esperad que lo miro se están yendo izquierda se están yendo izquierda esos son ¿sabes quién son? los de los vecinos van llenos seguro vienen de pica están farmeando están farmeando eh ¿los matamos? no pero se han saltado rocas eh no no pero uno está farmeando ahí la roca estoy viendo venid ¿por dónde vas? mira voy al primero pero se han ido para 10 eh 110 no 10 se han ido para 10 venían de 110 se han ido para 10 creo que van a hacerse el ataque quíralo aquí está uno son 3 mochas doble mochas doble mochas me han tirado mochas de arriba me matan dios que mochas me ha pegado a mí me ha dado doble mochas con ratón creo que he matado uno eh uno muerto uno muerto uno en la piedra en la piedra hay dos en la piedra doble mochas el tiro me ha dado loco me ha dado mochas a todo el mundo si si joder eh un tío un tío de 3 de la gasolinera 340 eh son ellos son ellos yo me tengo que ir para atrás eh tengo un 30 de vida lleva dos me disparan me disparan me han hinchao son dos eh creo que hay uno subiendo creo que hay uno subiendo eh arriba 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 lleva hit el de la tonka nos hemos matado tío te has matado? no pero me ha dado agachado detrás de la mierda este es un tío voy a 35 de vida así nos vamos yo es que voy a 40 ahora vámonos vámonos la última venda son tres pero es que no tenemos muchas curas yo estoy aquí en la salinera tenéis uno en el techo me dispara me va a jugar me va a jugar me va a jugar me va a jugar me matan eh me va a jugar me matan eh me va a jugar yo no me puedo mover estoy lleva doble el techo silencio porfa y dispara el del techo a ver si puedo subir le estoy disparando al del techo eh yo he matado a uno eh 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 pero ese tío como me pues mata quien dispara con silenciado van a explosiva están reyendo van a explosiva al horno nos están tirando explosivas chavales no tengo nada están construyendo no tengo nada eh para disparar y han grifeado y todo algo están construyendo a cuatro de vida el armario de madera el armario de madera con la puerta de madera madre mía y me lo grifean tío que putas ratas tío no tengo nada eh si no hay nadie aquí han petado el armario y han grifeado si puerta de chaval está afuera con semi eh casi casi semi que puta ratas estoy a nueve de vida en el armario en el armario en el armario a nueve de vida no tengo nada para darle chavales a ocho de vida consagrado siete no tengo ni la bala de la pipa está picando algo está ahí o no no está adentro me tiene un nacket por detrás eh donde la que armario ha cerrado me ha grifeado si tomar bro are you fucking retard you know you know I will wreck you bitch you are a raided I know where you live you are a raided man Trust me O sea, estás looteado, estás looteado You play like that You are a raided, man No, te lo juro que estos raidedísimos Se van Pero, ¿quién ha sido? Otra abajo Creo que tienen 3 abajo y todo Ese en cuanto salga Tiene explosivas A lo mejor está a lo lejos viendo que hay alguien En la puerta Seguro, algún colega Chivando ¿Tú crees que son los de abajo? Yo es que no he visto Para mí, el de Semi No es ni de los de abajo A lo mejor A lo mejor son los tontos de antes Que esos son los que sabíamos que tenían level 3 Bro, a estos le van a meter un raideos ¿Qué hacen? Ya, pero si luego han construido mal dentro Estos están decay 200 de vida El 2x1 Yo creo que tienen la base en los hornos también Yo creo que viven en los hornos Sí, yo creo que viven también en los hornos ¿Qué? ¿Y de que picando este cimiento no da dentro? No, van a tener otro cimiento Oye, mejora la chapa el tío Acaba de mejorar la chapa Acaba de mejorar la chapa, eh La grifea La grifea 100%, tío Madre mía ¿Tú sabes cómo nos jode que mejore esta chapa? Pero está feo que se lo den solo a esos, ¿no? Yo se lo daría más a la gente que ha apostado Tienes mucha pared, desperdiciada trasquita, la helística y... Vale, me matan con silenciador ¿Dónde? Está la un Se va a subir al muro ya Estoy llevando a 180 días a la casa Yo lo que haría es a los primeros que apostaron por la moneda Eso les apoyaría Los últimos, pues bueno Ha venido de última porque ha visto que no está bien ahora, ¿no? Vamos ¡Uma! ¡Qué pobre chido! La ha reventado, ¿no? Sí La ha dejado sin cráneo Eh, ¿voy a por madera? ¿Hace falta más piedra yo? Piedra por piedra Piedra, piedra, madera y medio cajón ¡Buah! Se ha quedado un tiro, bro Se ha quedado un tiro, tío Hostia, ¿la tarjeta la habéis pillado? Hostia, no ¿La habéis pillado vosotros? Pensáis que la llevaba, ¿eh? ¿Qué pensáis? ¿Que nos reventan los bots o los tíos? Los vamos a reventar Porque es que el globo no se oye, bro Y ellos están concentrados con los bots ahora mismo, ¿sabes? Hombre, el robot se ve a la agua, en verdad, es grande Sí, sí, pero están concentrados, compañero ¿Qué estás picando, Colton? ¿Hay alguna? Vamos, vamos, vamos Y encima seguro que un tío solo con Tonso, mira Hay que ir conmigo Hay una pistola, cabrón Da igual, bro ¿Vamos, revisor? Sí, pero es que miran los bots arriba, tú No podemos aparcar ahí Tú tranqui, tranqui, compañero ¿Logo, solo me dio el pavo? Sí, sí, en la grúa, míralo Ah, míralo, es verdad, sí, sí Es uno solo, loco Un tío solo en la Petro Ah, es el tank, tío Ranks Ah, hostia, sí, de verdad Porque necesito que mata a los bots Claro Pero es que no los va a matar Yo creo que si nos ha visto O la han reventado o no ha visto ¿Cuánto lo llevamos? ¿Llevamos lo de siempre? Eh, que no te has quemado, tú Pero como Eh, Colke, ¿por qué estás picando esto? ¿Este no le he cagado yo? ¿Cómo que echas? Son varios, ¿no? Es uno solo Si no, es que está todo en disqueño Mata al bot de la plataforma ya, o loco Se va, se va, se va Se va, ya la plataforma Ten cuidado que te caes, eh Matarlo si lo ves Toma esto Ah, toma por culo Lo que pasa es que los bots esos Tranqui, tranqui Vais con un profesional, tranquilo Tírate Vale, eso es lo que ha pasado Te lo ha pasado, pero te salvó la vida Muerto, te lo ha matado, bro Está bien, ¿verdad? Por aquí Chavales, ya sabéis Un profesional haciéndose una Petro Yo creo que está limpio ya, ¿no? Mirad a ver si han matado algunos Hay, hay tíos aquí, eh He escuchado la... Hay tíos muertos, eh Ojito Sí, sí, hay gente muerta, eh Son primos míos Hostia, si no puedo ni subir aquí yo Bueno, a ver El tío va a full HQ, ¿sabes? ¿Tú crees? No lleva tarjeta Este se estaba haciendo la Petro Porque está bug Pues ya sabemos que la Petro es frío Oye, tiene que haber alguien vivo, eh ¿Tú crees? Hombre, claro ¿Dónde están todas las élites? Todo el tío va vacío No sé, hay un pavo por la Petro Cien por cien Yo he subido Muerto uno ¿Te ha dado una? Ha caído dentro el pavo, ¿no? No lo veo, eh Sé que ha caído por aquí Pero no lo veo Ahora cae el agua Está volando muy bajo, eh Mierda No veo el cuerpo, ¿verdad? Como no está en el agua Mira a ver si está en el agua MP5 ¿Sí? Qué fresca, loco Tiene que haber un tío, chaval En la Petro Viene Eli, viene Eli ¿Dirección? Otra vez la misma de antes ¿Qué es ese? Eh, se ha tirado, eh He tirado uno, eh ¿Dónde? Eh, a la derecha Va por la cefalera Ha bajado, eh Ha bajado No, no lo busquéis No lo busquéis Tiro 20 cartuchos Me llevo tubería Es que no sé qué tirar, bro 5 de atrás Me llevo esto Quita el fusible El fusible, tíralo Cuidado que ya los podemos tener arriba, eh ¿Dónde está subido, eh? Yo estoy mirando a la otra Pues nada, nos tiramos al agua Al barco, ¿no? O sea, hay que arrancarse de una Oye, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Qué? ¿Tirar al agua? ¿Tirar al agua? ¿Qué se me ha sumado a la derecha? No, porque yo voy a matarlo ¿Tirar al agua y arrancar la barca y hacer como con bike? Me cago en tu puta madre, tío Me tiro al agua, eh Sí 3, 2, 1 Me tiro ¿Y con qué lo vamos a tirar ahora? ¿Con la lengua o qué? Arranca y vete ¿Eres tú el de arriba mía? Sí, sí, sí Vale, vete, vete, arranca, vete con él Ha sido muy ok Te va a recoger, vete con él Recógelo Viene una barca, viene una barca Se ha tirado con buzo, híro, 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 híro ¿Dónde está? Para, 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 bro Hay una mochila ahí Ahí va el de los incendios Muerto, tío, con la de P5 Recogerme, chavales, viene un buzo, eh Tened cuidado que no se os suba Armario, ¿tenemos renta? Sí, sí, yo tengo armario Madre mía A, 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 a mí A mí A mí, a mí, tinky winky Me la va a hacer Ay, faltan calles Me tiro, eh, recogerme Yo sabía que apenas el pavo Escuche la barca Que se tira el segundo Eh, Eli, Eli, arriba Eli, arriba ¿Cómo? ¿Qué pasa con él? Lleva otra, mocha Lleva a Giti, mocha Hazlo como lo hiciste Ponte el tejado ¿Tío? ¿Aji? ¿Tío? Bueno, vale ¿Tú, no? 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 No hay imposibilidad de darle con la barca, tío Por eso he dicho Para y lo mato Me cago en todo El Mimi se podrá sacar Ni de coña Uy, qué susto, Mazda, desgraciado Que me quiere crear ti eso Pues no No, lo he dejado justo en casa Marca, marca, marca Marcalo y ahora venimos Si tenemos buzos en casa No le vacíen los cuerpos No, no, no Voy a dejar de darle una cosa Ah, mira, este sí tiene la MP5 Se la quito ¿Qué fresca, nueva o no? Claro, la de... ¿La tiene nueva? Sí, sí, bueno, nueva La te arregla Bueno, casi nueva, vaya Déjamela, bro Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo No, 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 no Haberle paz ustedes Amaduro Lo de 1005 No, no, no Voy a matar un ator Gracias por ver el video.